Bienvenidos a tu programa Punto de Luz, un espacio de dimensión, diálogos, encuentros, autoconocimiento y espiritualidad. Punto de Luz, el contacto con tu ser interior. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos aquí en el programa Punto de Luz. Continuaremos con nuestro programa de Elige la Calma. Y bueno, nos vamos a presentar. Fernando. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Ernesto, buenos días. Ernesto. Meche, buenos días. Meche. Les recordamos, y Raquel Pineda, les recordamos que pueden tomar los cursos de Raya Yoga, así como de Pensamiento Positivo. Y muchos otros talleres también de valores en nuestro centro de Brahma, Kumaris, Cuernavaca. La calle es Rosal, número 122, Casa 4, Colonia Rancho Cortés, aquí en Cuernavaca, Morelos. Y el teléfono es 1452-74-3. Y bueno, vamos a continuar con ese tema de Elige la Calma. No sé, Ernesto, si nos quisieras recordar un poco que estuvimos viendo en nuestro programa anterior, de qué es este programa de Elige la Calma. Bueno, yo creo que es muy importante primero comprender que esta iniciativa de Brahma Kumaris está dedicada a toda la comunidad del mundo para generar la no violencia. Su propósito del programa es ofrecer a toda la comunidad sin distinción herramientas y recursos educativos para aprender a sobreponer el miedo y la ira en sus diferentes manifestaciones. Ese es en general lo que hace el programa de Elige la Calma. Y desde luego quiero decirles que es un poco aprender a utilizar las herramientas que yo mismo tengo en mí. Hablamos aquí de algunos valores, como era el valor de adaptarse, como es el valor de la tolerancia, de la confianza, de la honestidad, de la humildad, de la paz y la paciencia. Y me parece que cuando hablamos de cada uno de ellos, algo sucede en nosotros que realmente es como si despertáramos algo que está ahí adormitado. O que si no está adormitado no lo estoy utilizando cotidianamente o no necesariamente lo tengo tan consciente que estas herramientas puedan ser utilizadas en el momento adecuado y preciso. Porque yo puedo tener las herramientas, pero si requiero de paz y utilizo la herramienta de la cooperación, pues seguramente el resultado de lo que esté yo haciendo, de lo que esté tratando yo de realizar, pues no va a ser el más adecuado. Entonces, me parece que aprender a utilizar cada una de estas herramientas de mi caja que ahí estoy y usarlas en el tiempo y en el momento adecuados, me va a permitir ir generando una fortaleza interna tal que obviamente empiece yo a alejar de mí el temor. El temor para mí es uno de los obstáculos que hoy la sociedad está enfrentando en todos lados del mundo y estamos temerosos inclusive hasta de despertarnos. Estamos durmiendo y qué miedo despertarnos porque voy a tener que ir a las calles a confrontar cosas que a veces ni siquiera me las imagino. Pero si tengo esta capacidad de percibir todas estas herramientas que tengo para poder hacerlo, obviamente me va a dar una posibilidad de tener una fuerza, una energía tal que me permita afrontar absolutamente todo lo que tengo que afrontar todos los días. Entonces, me parece que lo que aquí iniciamos el programa pasado es tan importante que habrá que estarnos recordándolo todos los días antes de levantarnos y al acostarnos ver cómo fui capaz de utilizar esas herramientas de mi caja de herramientas que tengo ahí permanentemente, pero que ahora estoy consciente, pero que ahora estoy consciente de ellas y que estando consciente de ellas le puedo dar uso. Entonces, eso fue muy importante. Sí, claro. De hecho, es muy interesante e importante que yo creo que vale la pena hacer un programa de lo que comentas, de ver de las herramientas que tenemos, de qué manera precisa podemos tomar y en el momento preciso lo que nosotros requerimos, ¿no? Que obviamente sabemos que viene después de discernir y eso nos va a dar lo que es la meditación, pero sí, gracias a ese comentario obviamente es muy… Pues es la parte clave, ¿no? De saber utilizar todo el stock de herramientas que tenemos y ahorita viene una de las herramientas que nos va a liberar de muchísimas ataduras internas, ¿no? Que es el perdón. Y el perdón viene obviamente desde adentro, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos y hacia los demás y fluir, ¿no? Es como el tener la esperanza de tener como ese ser interno libre, ¿no? Porque en realidad creo que hay una metáfora, ¿no? Que cuando tú perdonas es cuando te sientes liberado, ¿no? O sea, no estás con ese sentimiento. Y me acuerdo también otro que es de… Si tú le deseas algo mal a alguien es como si tú te tomaras el veneno, ¿no? Y esperaras que al otro le hiciera efecto. Entonces es como hacer esa conciencia de que realmente cuando juzgamos o cuando tenemos algo hacia otra persona realmente es hacia nosotros mismos, ¿no? Y el daño es hacia uno. Entonces el perdón obviamente, no sé si alguien me quiere comentar algo de aquí. ¿De qué manera podemos practicar el perdón? O para ustedes, ¿qué les significa el perdón? Pues yo estaba pensando ahorita que muchas veces lo he vivido o he visto que otros lo viven. Incluso tú estás sentido o con esta cosa que tienes contra alguien y ese otro ni se entera. O sea, a veces alguien te hace algo sin darse cuenta y a ti te lastima mucho y te quedas con ese sentimiento. Y el otro ni se acuerda, o sea, ya se le olvidó y vives tú lo que sean días, años o horas, lo que sea, con esa cosa, ¿no? De me ofendieron, me lastimaron y en realidad pues es algo solo tuyo, ¿no? Y pensaba también lo importante que es el perdón. En tanatología se maneja mucho, claro que ahí se aplica casi siempre al final de la vida, ¿no? Pero es muy importante que todos lo hagamos, lo pensemos. Que no esperar a que ya te estés muriendo para soltar todo eso. Si no, en cualquier momento de la vida es muy bueno porque vas sacando todos esos rencores, esas cosas que de niño me hicieron, que mi mamá me hizo, mi vecino. ¿Quién sabe? Alguien que te lastimó, el maestro, el padre, alguien. Entonces poder superar eso, poder perdonar, saldar esas cuentas y eso te libera. Te libera y puedes vivir en paz, feliz y abrirte a otras cosas, ¿no? No estar ahí atorado con cosas del pasado también. Y comentaste algo muy importante también de las percepciones, ¿no? Que a veces precisamente, a lo mejor nada más es la percepción de uno y ni siquiera es lo que realmente esté sucediendo, ¿no? Entonces, en esa parte sí, dinos, Fernando. Sí, bueno, yo creo que el perdón es, en estos tiempos, es superimportante, ¿no? Porque vivimos en resentimiento, o sea, nuestras relaciones se han estancado, de tal modo que no podemos nosotros vivir como debemos vivir, tranquilos, ¿no? En paz. Entonces el perdón juega un papel muy importante, que es el liberarnos de la presión, que es no aceptar lo que es el otro. O sea, en general, nosotros luchamos con el ego, ¿no? O sea, tenemos un ego y ese ego se vuelve agresivo, violento y hace que esta lucha de egos no prospere, ese no nos podemos llevar bien con las personas. Entonces tenemos que luchar contra esa cuestión de cómo el ego nos está incidiendo en nuestra vida, perdonando, ¿no? Tenemos que saber perdonar. Entonces, pues yo siento que es un valor muy profundo que debemos de entender todos los seres humanos, porque vivimos en situaciones de relaciones humanas, de resentimiento, ¿no? De problemas constantes y entonces, pues sí, no avanzamos como sociedad si este valor del perdón no lo ejercitamos, ¿no? Si no lo ponemos en práctica. Entonces, bueno, yo quisiera comentar mi experiencia personal, ¿no? Como hice en relación a mi padre, que tenía un resentimiento hacia él, ¿no? De toda la vida, desde niño. Entonces, cuando me vi en una situación problemática para mí, tuve que aceptar que lo tenía que perdonar. Si no lo perdonaba, seguía envenenándome y teniendo esta cuestión de que no iba a poder resolver mi vida, ¿no? Así estuvo de drástico el asunto. Entonces, lo perdoné, lo abracé y le dije ya, no quiero tener más problemas de mí hacia ti. Y yo mismo me perdoné. Entonces, bueno, siento que sí me liberé. Sí, claro. Fue una situación muy interesante para mí. Y aparte hay grandeza, ¿no? Cuando un alma es amorosa, está llena, completa, pues obviamente siempre va a tener ese entendimiento, ¿no? Que a lo mejor como seres humanos hemos tenido alguna equivocación y por lo mismo entiéndese que es obvio que también los otros seres humanos se pueden equivocar, ¿no? Y ahorita me acordaba de un pequeño lema que tenemos aquí en la organización y es el no tomar sufrimiento de nadie ni dar sufrimiento a nadie. O sea, el rato que nosotros cambiamos la actitud, que no lastimas a nadie, o sea, que tienes tolerancia o aplicas cualquiera de las virtudes de las herramientas que hablamos, el momento que cambias la forma de relacionarte, es muy probable que dejes también de recibir toda esta agresividad que comenta Fernando. Y aunque la recibas, no te la vas a apropiar. Como dicen también, ¿no? Uno de teflón, o sea, se te resbala todo. ¿Para qué? ¿Para qué andar cargando todo eso, no? Hay tanto. Pues sí, es exacto, es como si te llegan con una bandeja de frutas deliciosas, pues obviamente la tomas, ¿no? Pero si te ofrecen una que sea, no sé, con frutos podridos, pues obviamente decides el no tomarlos, ¿no? Por mucho que te los den. Y obviamente también ahí radica mucho en la fortaleza interna, ¿no? Que para eso es muy importante tener muy firmes los cimientos de las virtudes que estamos dando ahorita, ¿no? O las herramientas precisamente para eso, para tener como esa atención hacia nosotros mismos. Entonces, y obviamente, bueno, al perdonar también, no solamente es como esa dejadez, ¿no? Como ese fluir, también hay momentos en que tenemos que afrontar las situaciones, ¿no? Hay momentos en los que tenemos que decidir hasta qué punto nosotros permitimos que algo que a lo mejor no nos está apareciendo o que no está, o que ya está rebasando nuestro autorrespeto, también es el momento de afrontar. Entonces, no sé si alguien me quiere compartir algo sobre en qué momento ha tenido que afrontar alguna situación o para ustedes de qué forma pueden practicar esta capacidad, ¿no? De poder discernir en qué podemos ser adaptados, en qué punto podemos fluir o en qué momento sí tenemos que poner de alguna manera un alto, ¿no? O hacer un cambio de actitud, que al final es una forma de afrontar las situaciones. Pues yo, yo, bueno, nosotros, Ernesto y yo, vivimos un año entero de problema de salud, ¿no? Y se me vino a la mente ahorita porque sí fue también el poder, el tener que aplicar este poder de afrontar. Porque aquí te dicen, o sea, que no te dejes llevar por el enojo o el miedo. Y en ese caso fue de mucho miedo, ¿no? Mucho miedo y sin embargo el poder de afrontar te hace crecer, te hace ver las cosas, o sea, enfrentar. O sea, no puedes huir, ahí está y no hay nada que puedas hacer. Entonces eso te da valor para poder, te da claridad mental, te da muchas cosas. De seguridad en ti mismo, el aceptar la situación y además de resolver dentro de las posibilidades, ¿no? Exacto, exacto. Acabas de decir una palabra muy importante de resolver, ¿no? Sí. Porque no es el enfrentamiento hacia, a lo mejor hacia una persona, ¿no? De pelea o de… Si no es el cómo resuelves algo que te está planteando la vida de la manera más práctica, ¿no? Y sin que te lleve a ningún este… ante ningún dolor o ante ninguna pérdida de tus virtudes, de tu ser, ¿no? O de tu energía. Entonces cómo de alguna forma puedes seguir llevando o superando las situaciones. Y bueno, en su caso, pues obviamente fue una… este… lo superaron con éxito, pues están aquí los dos felices. No, pero con mucha seguridad. O sea, te da seguridad en ti mismo, aunque te sientas desprotegido, aunque te sientas con… No te dejas ganar por el miedo, por la angustia, por el dolor, por muchas cosas. Y también acuérdate que lo que nos dice nuestro maestro, ¿no? Que todo lo que sucede es perfecto, ¿no? Entonces, si también le encontramos ese beneficio y giramos lo que es los ciclos de vida… Todo el mundo sabemos que en la vida hay ciclos. Entonces también al saber que todo tiene un proceso y que el resultado siempre va a tener esa bendición, ¿no? O esa perfección en nosotros mismos, siempre y cuando canalicemos, ¿no? Y nos demos el… como el obturador o el filtro, tú que eres fotógrafo, sabes bien también cómo puedes poner bien el… Enfocar la cámara. Enfocar la cámara para que tengas la visión perfecta, ¿no? De lo que te está planteando en ese momento la situación de vida. Sí. Entonces, no sé, ¿alguien más quien quiere hablar de lo… de afrontar, dar alguna reflexión que hemos tenido? Bueno, sí, que la vida es un constante reto, ¿no? Y tenemos que tener claro que este valor de afrontar me hace sentir que puedo, ¿no? Que aquí mismo, digamos, es una situación de venir al programa y afrontar, ¿no? Que tenemos que sacar el programa adelante. Entonces, bueno, es un valor que sí nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, nos ayuda a integrarnos, nos ayuda a sentir que somos partícipes de una sociedad, ¿no? Y tener seguridad en ti mismo también, ¿no? Claro, claro, que los eventos de la vida no son eventos que… a los que hay que rehuir, sino hay que afrontarlos, ¿no? Hay que responder ante ellos, ¿no? No, bueno, yo me doy cuenta cuando escucho, les escucho a ustedes que hablamos de un poder, pero desde luego estamos hablando de muchas herramientas juntas. Hablar de afrontar significa hablar de ser valiente, hablar de afrontar significa tener la capacidad de observar, hablar de afrontar significa desde luego la valentía, el espacio de generar una vibración distinta, el no perder la tranquilidad, la calma, porque así se llama el programa. Y me parece que cuando nos damos cuenta de esto, pues empezamos a ver la riqueza de lo que significa el obstáculo, que estamos de alguna manera enfrente de él, y al estar enfrente del obstáculo, me hace abrir la caja de herramientas y veo cuántas herramientas y cuánta riqueza hay en las herramientas que yo contengo en mí mismo. Y eso pues me parece que es algo fundamental, pero desde luego voy a ser un extraordinario y valiente enfrentador o afrontador, siempre y cuando sea un extraordinario y tengo que tener esa capacidad de ir hacia adentro de mí mismo y en ese espacio que es mío, únicamente mío, tener esa posibilidad de percibir todo lo que está alrededor de mí, que me permita tener el análisis concreto, correcto, para saber los pasos que tendré que dar para poder no solamente afrontar, sino afrontando y resolviendo. Entonces me parece que es muy importante. Sí, sí, de hecho sí. Y bueno, vamos a tomar una breve pausa, nos vamos a ir a unos minutos de silencio con una reflexión sobre lo que nos estaba comentando Ernesto, sobre el poder de afrontar y bueno, nos vamos a ir a un segundo, gracias. En mi caja de herramientas, que están en mi interior, tomo la valentía, la confianza, y me voy libre para tratar con cualquier persona, afrontar toda situación que me ponga enfrente de la vida. Nada me parece un obstáculo. Percibo la vida como algunos desafíos, pero esos desafíos son escalones. Y aprendo las lecciones que me da la vida. En los cuales me ayudan a superar cualquier tipo de miedo o inseguridad, o duda que llegara a tener sobre mí. Me refuerza mi autosoberanía. Ese ser libre, fuerte, poderoso, y que está lleno de virtudes. Om Shanti Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en la energía de tu poder interno. Mantente conectado. Dorame Punto de Luz Y estamos con los temas de Elige la Calma. Vamos a hablar sobre lo que es el poder de cooperar. En realidad, cuando cooperamos es cuando nuestro ser está satisfecho, cuando tenemos que dar. Como dicen, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, y también a la hora de generar una cooperación, es porque se está vendrando un bienestar para todos. Entonces, es el quitar los obstáculos, sobre todo de la mente, de las actitudes que tenemos hacia nosotros y hacia los demás, para poder fluir y hacer en armonía. De hecho, también nuestro maestro nos ha dado una metáfora, de que podemos levantar una montaña con los dedos de una mano. Y eso se refiere a que si todos ponemos nuestro grano de arroz o de arena, podemos obviamente generar grandes cambios. Que de eso se trata también este programa, que con nuestro pensamiento, que a lo mejor solo la semilla, pero puedes generar cambios hacia el mundo. Y al ir haciendo así como cuando a veces en los árboles de Navidad, como se van prendiendo las luces, igual también ir prendiendo como las luces de todas las almas. Que somos los seres que habitamos en este mismo mundo todos. Entonces, ¿de qué forma podemos comprender que tenemos un resultado exitoso cuando tenemos una cooperación humana? Y ¿de qué manera podemos generar también ese bienestar en todos? Otra de las herramientas que nos dan mucho aquí en Brahma Kumaris es tener buenos deseos hacia los demás. ¿Y de qué manera podemos también cooperar? ¿Quién de ustedes quiere comentar algo sobre este, pues yo creo que de los más completos, de los poderes, el cooperar? Yo creo que todos los poderes son igualmente importantes, pero desde luego la cooperación se da cuando entiendo con claridad mi papel. Es decir, todos tenemos un papel único, irrepetible, que solamente me corresponde a mí. Y es a partir de ese papel, de eso que me corresponde, que puedo cooperar. Es decir, que puedo hacer que el entorno que requiere de todos, obviamente pueda de alguna manera salir a flote. Y me parece que es muy importante, si todos tuviéramos claridad de lo que nos corresponde, de lo que estamos haciendo aquí. Y a partir de lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo hacer que en esta vida de comunidad, porque finalmente primero somos una familia y en la familia somos varios actores en ella? Y si queremos una familia exitosa, tendremos que entendernos y aceptar lo que a cada uno le corresponde. Ese es el primer acto de cooperación. Y desde luego, entendiendo que tenemos que caminar juntos, observar también cuál es la parte que a mí me corresponde en ese caminar juntos. En ese construir juntos. Y si así lo hacemos, seguramente vamos a ver una familia feliz siempre. Porque ni el hermano mayor está tratando de tomar el papel del papá, ni el papá está tratando de tomar el papel de la mamá, ni la mamá está tratando de tomar el papel del papá. Y así, etcétera, etcétera. Si no todos estaremos exactamente… Hubo aquí en Cuernavaca, en Morelos, un programa maravilloso que se llamó Sonoro. Y ahí tuvimos la posibilidad de ver cómo se requiere de ese poder de cooperar. A partir de mi propio espacio, de mi propio papel, de mi propio instrumento. Yo tengo instrumento que junto con los otros instrumentos va a generar una melodía. Y la vida es una melodía. Entonces, a mí me parece que cuando estamos viendo ahí a todos estos actores extraordinarios, a la flauta, el violín, etcétera, yo veía cómo cada uno estaba metido haciendo lo que le correspondía hacer, pero además atento a lo que el otro, con un gran respeto y admiración, a lo que el otro estaba haciendo. Y lo disfrutaban inmensamente. No, 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 era algo maravilloso. Entonces, cómo el final de ese espacio, vimos a una orquesta, con puros estudiantes que, les quiero decir, no se conocían entre sí, pero que al final el director de la orquesta pudo de alguna manera orquestar, dirigir a personajes que estaban embuidos en lo que estaba haciendo cada uno, pero al mismo tiempo admirados de lo que los otros estaban haciendo junto con él. Me parece que si eso sucediera en todos nuestros actos de la vida, desde luego viviríamos otro México, viviríamos otro mundo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que un gran principio, el gran principio que tengo que entender para ser un extraordinario cooperador es el saber con precisión qué es lo que a mí me corresponde, en mi papel hacer para que la vida sea mejor. Y de esa manera estaremos sin estar pensando, necesito tu cooperación, ya estoy cooperando, porque no necesito que me digan coopera, ¿no? La vida es este conjunto de acciones, de pensamientos, de sentimientos, que si cada uno toma su ritmo adecuado, desde luego va a generar la mejor sinfonía. Eso para mí fue el sonoro 2013, que me pareció extraordinario. Dije, ¿por qué no podemos vivir así todos, no? Sería una maravilla porque todos estaríamos disfrutando. Le veías la cara, yo veía la cara de cada uno cuando el otro estaba tocando y decía, ¡guau! ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso se escucha, ¿no? Y ves la sonrisa, ves este desempeño conjunto. Aplaudir al otro. Bueno, aplaudir. Entonces, eso es, fíjate, si eso sucediera en la familia, obviamente para nosotros hay tres cosas, tres conjuntos que tendremos que cuidar, que son la familia, la comunidad y la otra, familia, comunidad y… No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. ¿En qué vivimos? Y sociedad, pues. Y sociedad. Entonces, si vamos a cuidar estos tres aspectos a partir de lo que me corresponde vivir cotidianamente, obviamente esto va a ir traduciéndose a tal grado que vamos a vivir en una sociedad feliz, ¿no? Hay quienes quieren escribir acerca de las recetas de cocina, de cómo lograr ser una sociedad feliz. Pero yo creo que cuando escriben, porque hay libros sobre esto, desde luego hay una coincidencia, ¿no? Tienes a cada uno de los actores de esa sociedad haciendo lo que le corresponde en armonía y feliz. Claro. Y tan sencillo de cooperar con tener buenos deseos hacia el otro, ¿no? Sí. O sea, así es como una semillita que todo el mundo lo podemos hacer, todo el mundo tenemos tiempo, todo el mundo tenemos la manera de hacerlo, ¿no? No hay como ningún pretexto más que darle buenos deseos hacia el otro, es todo. Entonces, partiendo de este poder del cooperar, vamos a hablar del que con el programa iniciamos, Ernesto, que es el de discernir. Ahí nos tendríamos que a lo mejor hacer un poquito más amplio el poder, porque de qué manera podemos llegar al punto de que estamos discerniendo de una manera correcta, ¿cómo podemos llegar a tener esa precisión para poder tomar una decisión? Bueno, yo creo que el gran principio es el entender quién soy, porque no puedo discernir adecuadamente si estoy en una identidad equivocada. Mi capacidad de discernir será distinta y obviamente tendrá sesgos siempre. Cuando yo entiendo que yo soy más que lo que veo, que soy un alma, no soy lo físico, lo corpóreo, obviamente y entiendo en esa visión espiritual que el alma es el conjunto de virtudes y cualidades, porque yo soy virtudes y cualidades, yo no soy defectos, yo no soy vicios, yo no soy lo negativo, sin lugar a dudas a partir de esa visión de mí mismo, al partir del reencuentro conmigo mismo y con esa riqueza que está en mí, sin lugar a dudas, mi capacidad de discernir lo que está pasando fuera va a ser absolutamente distinta que la que hoy tenemos los seres humanos en mí, en este entender al mundo que me rodea y discernir es eso, yo no puedo discernir si no hay entendimiento, primero tengo que comprender, qué voy a discernir, porque mi discernimiento dependerá mucho de los ojos y les quiero decir algo bello, podemos cambiar de ojos, podemos cambiar de mirada y si hay ese cambio de mirada, obviamente esa mirada me ayudará a discernir con claridad el espacio donde estoy para poder dar los pasos adecuados que me permitan llegar a un final feliz. Claro, tener la visión divina, ¿no? Y también referente a lo que comentas es, aparte de hacer el entendimiento que somos un alma, no ponernos el traje del personaje que representamos hoy, ¿no? Que si soy mujer, que si soy mexicana, que si tengo tal edad, que si vivo en tal lugar, que si trabajo en tal espacio, que si tengo tal coche, que si voy a ir a tal lugar, porque entonces ahí de alguna manera algo te va a enrolar al poder discernir y no te va a dejar con precisión llegar al punto que tú dices, tener una visión nuevamente divina, ¿no? Como debe de ser. Entonces, es también tener ese método o esa herramienta y obviamente también… Ir más allá del disfraz, dices, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y realmente lo que tú dices de lo que es real, ¿no? De lo que es la esencia para poder tener esa precisión. Pero también, por ejemplo, aquí en Raya Yoga, nuestro maestro nos enseña que después de un tiempo de meditación, obviamente nuestra mente está calmada, está serena, está en paz, tenemos una mejor posibilidad de poder ver con claridad cuál es el escenario que se está presentando, de qué manera tengo yo que actuar de manera precisa y perfecta tomando las herramientas que hemos comentado aquí para tener obviamente una buena actuación hacia los demás, ¿no? Entonces, es también tener esa precisión al discernir para poder obviamente llevar a cabo las siguientes escenas que tenemos, ¿no? Claro, pero a mí lo que me parece que es muy importante, y lo estabas diciendo hace un ratito, es realmente entender mi espacio, porque cuando yo entiendo mi espacio y lo tengo claro, pero en ese espacio no hay absolutamente, si yo estoy en él, no hay absolutamente nada que me pueda afectar, porque es mío. Y ahí permito que entre lo que yo permito. El problema es que como ya no estamos conscientes de nuestros espacios, cualquiera puede penetrar. Es decir, los ladrones están ahí, ¿no? Pero si yo estoy clarito y tengo vigilado el espacio, no va a haber nadie que pueda ni siquiera intentar entrar, ¿no? Pero necesito estar consciente de ese espacio, entendedor de ese espacio, porque de esa manera voy a hacer el uso adecuado. Y es ahí, en ese espacio, en ese laboratorio, porque es un laboratorio, donde voy a poder utilizar estas cajas de herramientas que tengo aquí, que las estamos presentando al público, ¿no? Y donde voy a poder, inclusive, estando totalmente desapegado del mundo en el que me rodea, tener la posibilidad, como un observador desapegado, entender cuál de esas herramientas es la adecuada para que yo pueda afrontar cualquier obstáculo que se presenta. Y esto es algo maravilloso. Pero, ¿qué pasa? Que tengo que volver a recobrar la maestría, el poder de controlar ese espacio que el único que tiene el control soy yo mismo. Y pues recordar que la meditación es una de las herramientas que más claridad nos puede dar, o más fortaleza interna, que para nosotros le llamamos en Raya Yoga poder, pero realmente se refiere a eso, ¿no? A lo que todo mundo estamos hechos, ¿no? De virtudes, de todas las herramientas, porque realmente todas las poseemos, ¿no? Nada más que hay veces, como comentas, en momentos las olvidamos, no sabemos cuál utilizar, y de eso se trata también la meditación, es ir haciendo cada vez más este ejercicio en nuestra alma, en nuestra mente, ¿no? Fíjate que algo interesante de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando yo tengo verdadero control de mi espacio, yo sé a quién dejo entrar en mi espacio. Y, por ejemplo, nosotros hacemos esta meditación o este yoga, que significa unión-comunión, generamos la unión, la comunión con quienes deseamos tener esa unión y esa comunión. Raja Yoga significa, por principio, tener la unión, la comunión conmigo mismo, Es decir, es este entender el ser, descubrir al ser, descubrir la riqueza, para después generar algo diferente. Y una vez que tengo ese control de mí mismo, empezar a entender y comprender en ese ámbito de lo espiritual, la presencia de lo divino, dices tú. Pero lo divino, ¿qué significa? Lo divino significa Dios. Porque es a partir de Dios, que yo, en esa conciencia de Dios, y en ese recuerdo de Dios, y en esa comunicación con Dios, que yo empiezo a divinizar mi vida, y a partir de divinizar mi vida, empiezo a divinizar todo lo que me rodea. Y entonces, estamos en búsqueda de eso, y eso es lo que hacemos todos los días a través de la meditación. Así es, es correcto. Y de hecho, nos vamos a una meditación y un corte comercial. Gracias. Entro en ese espacio interior, en ese espacio donde experimento paz y silencio. En mi propio espacio. Y estando en ese espacio de mi propio, de yo el alma, me permito fluir en ese silencio, y establezco, y me siento en el asiento de observador desapegado. Lo que siento, me permito visualizar absolutamente todo lo que pasa y sucede alrededor de mí. Y observando todo lo que pasa, empiezo a entender lo que tengo que hacer conmigo mismo. Y a partir de ello, lo que puedo ayudar a que, junto con los demás, podamos hacer para que el entorno en el que vivimos sea mejor. Es en ese espacio interior, es en ese espacio donde me reencuentro conmigo mismo, que también puedo generar un lugar especial para tener el encuentro con lo divino, y junto a él, el océano de todas esas herramientas que yo contengo, obviamente me permite comprender con mayor claridad todo lo que sucede. Y obviamente en ese entendimiento, me permite también dar los pasos adecuados. Para poder generar el mundo mejor, en el que todos y yo queremos vivir. Dejando espacio, me voy con la conciencia clara, de que todos los obstáculos que yo enfrento, están, está en mí, el poder dar, el deseo de soción. Om Shanti. Es momento de hacer una pausa, y volvemos a encontrarnos, en punto de luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de rendimiento personal, autoconocimiento, y meditación. Represamos al programa punto de luz, con el programa que tenemos ahorita de Elige la Calma. Y bueno, pues, les recordamos que pueden tomar todos los cursos de Raya Yoga, de pensamiento positivo. Hay muchos talleres muy interesantes, de diferentes valores para vivir, por ejemplo. y una de las casas de estudio, o de aquí en Cuernavaca, está en la calle de Rosal, número 122, casa 4, Colonia Rancho Cortés, en Cuernavaca, Moreslos. Ese es el centro, perdón. Y el teléfono es 145-27-43. ¿Te gustaría decirnos, Meche? Sí, tenemos también una casa de estudio. El teléfono está ubicado en la colonia Satélite, en la calle Jazmín, 81 esquina con Bugambilla. El teléfono es 322-57-64. Bueno, pues los esperamos ahí. Sí. Y bueno, para cerrar el programa, ¿quién quiere dar alguna reflexión sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, pues, este... Sí, a mí me resulta muy reconfortante venir aquí con ustedes, ¿no? Porque estoy tratando de asimilar lo que todo esto conlleva, ¿no? Con todo esto que contienen. Dice Ernesto, es una caja de herramientas. Y bueno, generalmente no tenemos claro a quién internamente. Internamente, es algo que sí tiene que ser parte de una comunicación intrapersonal, ¿no? Que internamente, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder enfrentar la vida? Entonces, bueno, esto es fundamental en la vida de hoy en día, ¿no? Que está siendo sometida una constante de agresividad, de violencia. Entonces, es necesario que yo haga el acopio de todo esto que tenemos internamente. Y eso me hace, pues, obviamente, me crea una posibilidad de estar afrontando y discerniendo con una capacidad que antes no tenía, ¿no? Que antes yo me veía superado por los conflictos, por mis problemas personales, y ahora ya lo tengo. Entonces, bueno, esto me hace a mí, me reposiciona frente a la sociedad, ¿no? Y me hace sentir que tengo una valía y que voy a salir adelante, ¿no? Entonces, está muy interesante todo esto. Muy bien. Nachet, no sé si nos quieras compartir algo para despedir el programa. Sí, claro, o sea, todo esto se me hace a mí muy útil porque aunque uno lo haya escuchado, lo haya estudiado en los diferentes medios, religión, no sé, escuelas y todo, porque mucha gente menciona esto, ¿no? Si tomas algún curso de desarrollo humano o en la iglesia o en la escuela, en muchas partes te hablan del perdón, te hablan de todas estas herramientas, pero uno, como dice Fernando, no está consciente, no te acuerdas de ellas. Por lo general se deja uno llevar por todo el problema, la vida, el ajetreo, y cuando retomas y las sacas y te acuerdas que puedes lidiar con la vida de otra manera, resulta más fácil. No quiere decir que ya no vaya a haber problemas, que no vaya a haber miedos o quizás hasta, bueno, rencores y demás, pero los resuelves más rápido. No llenas la mochila, como diríamos, ya andas cargando ahí todo lo que traes, ¿no? Entonces, sí, es muy útil, ayuda a vivir mejor. Más ligero. Yo, siguiendo con lo que Meche está hablando de la mochila, ¿no? Este, el problema, ¿sabes qué es? Es que ya nos encantó cargar y entonces nos convertimos en cargadores y a veces no solamente no vaciamos la mochila, sino la llenamos más. Y yo veo las mochilas ya, ahorita de todo, como derramando. Entonces, yo creo que es interesante esto de vaciar la mochila. Es un proceso y es un proceso porque si entendemos al alma como un ser eterno, finalmente esta eternidad me permite entenderme como que una vida me limitaría mi concepto de eternidad. y si soy eterno, sin lugar a dudas he estado en otros espacios y si he estado en otros espacios, pues algo le he metido a mi mochilita, ¿no? Que ahora se vuelve pesada. Y a mí me parece que es interesante, una vez que lo entiendo, que yo puedo aflojar mi vida, liberarme. Y cuando estoy flojito, ¿no? Cuando decimos flojito, flojito, flojito todo, salgo sabroso, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que aflojar y que en la medida en que vayamos eliminando el peso de la mochila, obviamente, pues voy a sentir esa levedad y una vez que me siento liviano, empiezo a sentir como un proceso hacia el camino de la felicidad, porque finalmente venimos a ser felices aquí. Pero es esta carga de cosas que a veces no sé cómo descargarlas, que hoy estamos aquí tratando de enseñar algunas herramientas que me van a ayudar, porque son muchas herramientas. Quiero decirles que tenemos 36 cualidades y virtudes divinas y tenemos una serie, una cantidad igual de poderes para poderlo realizar, esta tarea. Entonces, y a veces nos concentramos en una... La belleza, les voy a decir algo bellísimo. Una vez que empiezo a utilizar cualquiera de las herramientas, aparejada con ellas, me voy a ir dando cuenta que estoy utilizando, inclusive inconscientemente otras herramientas. Pero si me hago consciente, si me convierto en ese observador de cada paso que doy, sin lugar a dudas, voy a irme haciendo... Voy a ir dándole claridad a toda esta riqueza. Entonces, yo lo que les quiero decir es qué bello que estamos dando paso a esto y como dice Meche también, hablamos de estas cuestiones en todos lados, pero hoy vayamos a ese espacio de lo interior a redescubrir la riqueza de mí mismo para que a partir de ahí podamos ir generando los espacios de solución de la vida de todos. Así es. Y pues queda muy ad hoc nuestro lema, ¿no? No importa lo que suceda, tú siempre permaneces feliz. Bueno, pues nos despedimos y hasta el próximo programa. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Hemos llegado al final de este programa. Fomentar la visión positiva es el mejor modo de conservar la felicidad. Inicia tu día meditando. Es como esparcir luz y amor en cada momento. Emergerá alegría en tu corazón y tendrás la foraleza de afrontar cualquier situación. Te esperamos la próxima semana en Punto de Luz.